Bajo las modalidades semi-presencial y presencial, las 63 mujeres que de manera voluntaria se inscribieron en este proyecto y que culminaron con el bachillerato recibirán clases de la carrera que escogieron. Pero serán los profesores los que acudan al Centro de Rehabilitación Femenino de Quito. Según el cronograma, las matrículas serán en el mes de abril y entre mayo y agosto se les dará un curso de nivelación para que en septiembre inicien las clases. Bien que nos tengan en cuenta para que algunas compañeras puedan culminar su nivel educativo. En la firma del convenio interinstitucional, la preocupación y la duda se hacían presentes entre las beneficiarias. Y es que dicen que han existido ofrecimientos en el pasado similares a este que no se han concretado. Pero Joana Pesantes aseguró que el Ministerio de Justicia las acompañará en este proceso dotándolas de todo lo necesario, incluyendo acceso a Internet, pero velando por su buen uso. Su éxito permitirá que el programa se abra paulatinamente a otras ciudades y a otras y otros privados de libertad que tienen los mismos derechos y obligaciones que ustedes. No les fallen. Se estima que el 7.8% de las personas privadas de la libertad son mujeres. Aunque todavía le faltan siete años por cumplir en este centro de rehabilitación, Cristina Barba asegura que haberse inscrito en la universidad es para ella una esperanza de mejores días. Lamentablemente estamos por diferentes circunstancias aquí, pero somos seres humanos, madres de familia, que queremos seguir adelante, entonces hay que ponerle empeño nada más. La Escuela Politécnica del Ejército abrió para este fin varias carreras, tecnologías y microempresariales, sistemas informáticos, turismo, y se encuentra en evaluación la posibilidad de incluir también al derecho. El proyecto incluye la creación de un banco de empleos que garantice, en la etapa pospenitenciaria, el acceso de estas mujeres a trabajos dignos y bien remunerados. Al momento existen cerca de 6.500 hombres y mujeres que estudian en educación primaria y secundaria mientras cumplen sus condenas. Se espera que ellos también, en un futuro, puedan acceder a la educación superior y a sus beneficios. Vaneservás, Ecuador TV, su televisión pública.